Donde hay un sabio que explique lo que quiere decir ole Cielo le es como un repique de palillos escalloles Cuando al vasito no sabe su pena cantar Suelta a dole y que a la niña entrar Si los ojitos de almendra le responden ole ya El ole es una palabra ole que no tiene explicación El ole es como una rosa ole que sale del corazón El ole primito mío yo no lo quiero entender Pero quiero que me diga ole con ole y ole Señor farolero que entiende el gas Diga a usted ole porcaria, porcaria Ay ole con ole, y ole, y ole Cuando se luce el torero con un pique por farole Mis ojos dicen te quiero y mis labios dicen ole Si en una noche de luna yo siento de entrar Por mi ventana lo halle de una sola Yo le respondo entre sueños con un gole y ole ya El ole es una palabra ole que no tiene explicación El ole es como una rosa ole que sale del corazón El ole primito mío yo no lo quiero entender Pero quiero que me diga ole con ole y ole Señor farolero que entiende el gas Diga a usted ole porcaria, porcaria Ay ole con ole y ole y ole Ay ole, y ole, y ole, y ole ¡Ole!